Bueno, mi nombre es Sergio Torres, hago parte de un colectivo que se llama La Creativa, es de arquitectura y diseño popular. Somos un grupo de jóvenes, en parte todavía estudiantes, en su mayoría arquitectos, también hay diseñadores. Es un poco multidisciplinar. Trabajamos con problemáticas sociales en el sur de Bogotá. Estamos ahora en conjunto en la plataforma social UZMI, en la localidad de UZMI. Allí tenemos, estamos trabajando como ciertos proyectos conjuntos y servir para la plataforma para llegar a las comunidades. ¿Cuántos sois en La Creativa, más o menos? Somos seis. Esa... Ocho. Entre seis y ocho, ¿no? ¿Y tenéis página web? Sí, tenemos página web. Es... es... www.lapreativa.blogspot.com Perfecto, muchas gracias. ¿Le quieres añadir algo? También estamos en Facebook. La Creativa. Y en la redactiva. Vale, y no, yo soy Orlando Cueca, diseñador industrial. Aparte también de La Creativa. Y, bueno, ahí está el correo, está el blog y la invitación a todas las personas que quieran trabajar social, ambientalmente, por el diseño, la arquitectura y todas las disciplinas que se quieran meter. Muchísimas gracias. Vale.